Bueno, y hablar del Complejo Turístico Hobby, el cual usted tiene aquí en el Complejo Turístico Hobby, pues a Jacqueline Esteves, este 25 en el restaurante, tiene también un cubetazo a 450 de latas y tiene también seis cervezas de vidrio por 900 pesos. ¡Wow! Aprovechen ustedes y muy pronto, muy pronto estará muy pronto los Juegos Infantiles, ya saben todos y todas.